Señor Diego Martín Figueroa, juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la constitución de la provincia Si así lo hiciereis, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones, señor diputado. Bienvenido a esta cámara. Se invita a la diputada Mónica Salazar, presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que se encuentra presente en el recinto, a hacer entrega al flamante diputado del diploma que lo acredita en su condición de legislador.